La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, advirtió hoy que la crisis global provocada por el COVID-19 es la peor que ha azotado al país desde épocas de la Segunda Guerra Mundial. La mandataria aseguró que se trata de una situación grave que debe ser atendida al acatar medidas como el confinamiento de los ciudadanos desde sus hogares, sumado a otras medidas de protección, en lo que calificó como una tarea histórica que solo se puede lograr juntos. El discurso fue difundido por las diferentes cadenas televisivas en la nación tras su conferencia diaria para comunicar respecto a los avances contra el nuevo tipo de coronavirus. La situación es grave, tómenlo en serio. Desde la Segunda Guerra Mundial, nuestro país no ha enfrentado un desafío que depende tanto de nuestra solidaridad colectiva, dijo la canciller. Merkel advirtió el miércoles pasado que debido a la rápida expansión de la enfermedad, el 60 y 70 por ciento de los alemanes se contagiará de coronavirus. Indicó que el actual brote dejan situación de vulnerabilidad a la ciudadanía, pues aún no existe inmunidad a él. Hay que entender que el virus está ahí, la población no tiene inmunidad a él, no hay posibilidades de vacunación o tratamiento, aseguró la semana pasada.